Había dos nenitos donde están que ya saben, había uno y el otro tirado allá ya estaba muerto. Y discutían mucho entre ellos. ¿Qué decían? La chica le decía, yo te decía, anda más despacio, anda más despacio, que está tomado, le decía ella. Anda más despacio porque está muy tomado, dice que venía a 120. Un gravísimo accidente se registró pasada la medianoche en Tanti, cuando un vehículo con 10 personas a bordo volcó, falleciendo en el lugar una menor de 7 años. El conductor, padre de la víctima fatal, quedó detenido e imputado por homicidio con dolo eventual. Un vehículo, un palio de aventura, por causas que se tratan de establecer o que se están investigando, habría perdido el control, su conductor habría perdido el control, dando algunos tumbos. Obviamente con la consecuencia de una menor, una nena de 7 años, que en consecuencia de este vuelco dejó de existir. ¿Eran turistas mayores o era gente de aquí, de la zona? No, no, gente de acá, de la zona del parador de Tanti. ¿Cuántas personas venían, circulaban en ese vehículo? Circulaban 6 mayores y 4 menores en el interior de ese vehículo. ¿Cómo se encuentra el resto de las personas? El resto de las personas, obviamente, han sido trasladadas a distintos nosocomios, tanto acá en la ciudad de Carlos Paz, como al domingo funes de Santa María. ¿En la zona no hay controles de policía caminera? Lo que entiendo es que no pasaron por ningún control, porque esta gente, como le acabo de mencionar, vive en el sector, vive en el parador de Tanti. ¿Cuántos eran, aproximadamente? 11, dice que eran. No se podían ni parar. Parece que han venido de la cancha, parece que venían de la cancha. Pero según dice que, parece que venían, ellos decían que venía una moto. Por aquí iba la moto, se mandaron así, ¿por qué? No, porque no sentimos ninguna moto, nada, así que no sé. Pero parece que venían de ahí de contramano. Y se tiraron acá con la curva, ahí está. Sí, un desastre fue. Podían pararse. Todos estaban tomados, todos parecían que estaban tomados. Todos, todos estaban tomados.